Mujer nacida para ser amor, delicada y sensible Iluminas con la luz de la razón Tú eres la calva que alidia las penas del corazón Eres razón de la vida Alegras los días y las noches Qué dicha tenerte a ti Porque tú eres amor Eres porque no se marchita Porque nace de alma a Marte Solo tú acaricias el alma Con tu virgen corazón Vive el día sin miedo Qué hermoso como miran tus ojos Sonrisa en cada mañana Ni una vez nos tenemos que entender Son semillas para florecer Es verdad que sin ti No hay nada Que eres tú la luz En el alba Sin ti no hay paz En el alba De una amiga Una novia Una esposa Una mamá Que da su vida Son besos que vienen de un ángel Son todas vida fuente de vida No hay nada Ni una vez nos 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 Gracias.